Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 14 de junio al domingo 20 de junio del año 2021. Bueno, ¿cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien, pues ya te puedo comentar un poquito antes de que empezamos con la lectura que la exhibición de Nueva York, que estaba pensada para noviembre, se pospuso nuevamente para marzo, pero bueno, ni modo así son las cosas. Entonces emocionalmente, pues para mí era como mi gran premio después de estar encerrado, no sé, 15 meses y haber trabajado tanto en estos 15 meses y este... pues ahorita ando con la idea un poquito de tal vez irme una semana o 10 días a Costa Rica, que no conozco nada debajo del México, más que un poquito de Venezuela y Aruba, que tomé una vez un crucero hace más de 20 años, pero fuera de eso no conozco nada, ni Centro ni Sudamérica. Y Costa Rica siempre me ha llamado la atención por el turismo ecológico que llevan y de por sí, por ser uno de los pocos países que no cuenta con una milicia. Entonces como que me ha gustado un poquito la mentalidad de Costa Rica. Entonces bueno, si tú eres de Costa Rica, pues escríbeme y déjame saber cuáles son los lugares que me recomiendas conocer. Todavía no estoy así al 100% seguro, pero creo que sí, me gustaría hacerlo y para tal vez otoño de este año. Entonces bueno, cualquier comentario para alguien que esté en Costa Rica, pues que me lo dejes saber, por favor. Y bueno, en plano personal, a mí el próximo martes 15 me toca mi segunda vacuna de Pfizer. Y la verdad el delegado aquí en Morelos, en México, ha hecho la cosa lo más complejo posible, pero bueno, mal organizado. No aprende, no quiere, no le importa, pero pues al fin y al cabo, así son las cosas, hay que adaptarse a lo que hay. Y bueno, sigo pensando mucho en Sudamérica, que la verdad en los casos ahí han aumentado aún más. Todavía no sé si tenga que ver también con la estación del año, que aquí en el hemisferio norte, pues es verano y con ustedes es invierno. Y tal vez por lo mismo haya más contacto en lugares cerrados. Bueno, entonces, pues para que puedan dejar comentarios, voy a dejar abiertos los comentarios ahorita en YouTube, pero me refiero más a Costa Rica. Si alguien me puede ahí recomendar lugares, hoteles, actividades, fechas, pues tal vez hay un, qué sé yo, un festival que nada más es una vez al año y es en tales fechas, ¿no? Yo qué sé. Entonces, bueno, todavía no es seguro que lo vaya a hacer, pero lo estoy considerando, ¿va? Bueno, les mando un abrazo de luz, gracias por sus respuestas en ese sentido y vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. También te recuerdo que el día 20 de junio es el Día del Padre, por lo menos aquí en México y en varios países. Entonces, bueno, debería de haber unas cartas así de Jesús, ¿verdad? Como la Virgen María, por la energía masculina. Pero bueno, voy a sacar una de las sanación con ángeles adicional todavía para el Día del Padre, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana. A ver si no sale nuevamente matrimonio. Y de mis cartas utilizo tres cartas, una para principios, mediados y fin de semana. También estaba leyendo en las noticias que Estados Unidos va a donar, ya no me acuerdo qué cantidad, creo, 100 millones de vacunas. Que bueno, en realidad no es nada para lo que es Estados Unidos, pero es mejor que nada, ¿no? Este, ahorita que pues ya prácticamente terminaron de vacunar a toda su población. Y pues, ahorita se me ocurre esto por la carta de la humanidad, ¿no? Que, perdón, del matrimonio. Que para mí lo que pide es la unidad de la humanidad, ¿no? Y la verdad deberíamos de unirnos. Yo si estuviera dentro de la política y el G7 ahorita que se está dando a cabo. Pues eso para mí sería una de las prioridades, ¿no? Porque pues, por más rápido que la gente esté vacunada mundialmente, más rápido termina la pandemia. Y menos probabilidades hay de que haya un rebrote y de que haya menos personas que mueran a través de esta situación. Y pues es la mayor de las soluciones. Y le conviene a todo mundo porque pues en algún lado empezó el brote original. Y con estos rebrotes y igual las mutaciones que hasta ahorita no ha sido el caso. Pero podría darse una mutación tan fuerte que las vacunas sean inútiles y empezamos desde cero. Entonces, por conveniencia propia a los países que están en el G7 deberían de llegar a este acuerdo. Muy bien, vamos a empezar. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Sign, señas, señales. Vaya, una carta totalmente nueva. Espero que ya sea un indicativo de que está cambiando un poquito la energía. Que yo la sentía muy estancada. Y dice, I watch for, notice and trust the signs that heaven continually sets. Yo veo, me percato y confío en las señas o señales que llegan continuamente desde el cielo. Entonces, bueno, no lo tomaría tan literal que llegan desde el cielo. O sea, si son enviados desde ahí, pero no que estén en el cielo. Si no recuerdo, tenemos varias maneras de recibir los mensajes angelicales o las señales en este caso. Y podemos ser clarisensoriales, claricognitivos, clarividentes o clariaudientes. Entonces, bueno, puede ser en alguna de estas cuatro formas, ¿ok? Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice, manifestación. Y me encanta cuando sale esta carta porque manifestación siempre es el resultado de algún trabajo hecho. Y es el arcángel Uriel, que es el arcángel de la abundancia, y dice, La manifestación es la respuesta al pensamiento positivo, del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización. Cosecha. Amén. Bueno, pues esperemos cosechar mucho para el día lunes y martes. Que bueno, como comentaba, el martes es cuando me toca mi vacuna, pues es parte de la manifestación, ¿no? Que yo, digo, para mí personalmente. Pero el día miércoles y el jueves la carta dice, Ave Fénix. Y dice, arcángel Israel, Como el ave Fénix, renaces de la ceniza en esta situación. Ayúdame, Israel, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento. ¿Ok? Bueno, esto de por sí creo que es parte de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra evolución. Y estamos reinventando y rehaciendo. Y cada día es una oportunidad nueva, ¿no? Y esto lo veo como un poquito, que se cierra un ciclo y abre uno nuevo y quedaría, digo, ahorita con el ejemplo de la vacuna, pues quedaría muy bien. Aunque en el caso de la vacuna Pfizer, la segunda dosis, hay que esperarse todavía diez días para que el sistema inmunológico haga todo su trabajo. Y uno puede decir, ok, ya estoy inmunizado, ¿no? Entonces, bueno, no es tan inmediato como la carta misma. Pero yo creo que sí tiene que ver un poquito en ese sentido, ¿no? De que ya terminó para mí, para julio, seguramente ya terminó el encierro tan fuerte. Voy a seguir con las medidas de seguridad, de sanaristancia, higiene. Sobre todo por la gente que me rodea, la señora que me ayuda en el aseo de la casa, y sus hijos, etc. Entonces voy a seguir cuidándome y cuidándoles, ¿no? Pero yo ya voy a poder interactuar un poquito más, voy a poder salir un poquito más. Mis papás, como ya lo he mencionado, ya están inoculados. Ya tampoco tengo tanto pendiente por ellos, ¿no? Entonces tal vez a eso se refiere, no sé, veamos cómo se da la semana. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, verdad divina. Miren, cayó en la misma posición que la de la semana pasada, en viernes. Y es el arcángel Gabriel, el arcángel de la anunciación, de la honestidad, de la transparencia. Y dice, arcángel Gabriel, cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo y en tu corazón, escucha a tu corazón. Esta semana, a parecer, va a ser de mucha sensibilidad para percibir los mensajes a las señales, esos signos angelicales, porque aquí igual nos están pidiendo de que escuchemos nuestro corazón. Entonces, hay que estar un poquito atentos. Algo nos quiere decir el universo. Puede ser que sea de una manera sutil. Los mensajes a veces no son muy claros. Hay otras veces que son sumamente repetitivos, ¿no? Como la carta del matrimonio que decía. Así como que sigue esta energía. Pero yo lo veo muy positivo. O sea, es como cuando terminan un examen, ¿no? Y te dan la calificación del examen. Entonces, es la manifestación, ¿no? Y, ay, saqué nueve o saqué diez o según el sistema que tengas. Y, este, y bueno, de ahí, pues ya, terminó ese ciclo. Y empieza uno nuevo y reinvéntate y rehaste. Y, este, y pues saca las lecciones aprendidas de esta etapa, ¿no? Igual acá con la verdad divina. Este, ahora sí que no sé en qué se puede referir en específico. Pero casi siempre es algo positivo. Es así como que cuando el agua estuvo turbia. Y ya se asentó todo lo que te di ese vaso de agua turbia. Y el agua está clara, ¿no? Y ves que, de hecho, pues estaba turbia porque tenía, qué sé yo, arena o tierra o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, es de introspección, de estar conectados con nosotros mismos para poder captar todos los mensajes angelicales. Muy bien, la carta adicional que es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice lo siguiente. Diversión. Diversión. Miren, pues qué bien. Esto es un poquito, va de acuerdo con lo de la vacuna también. Pero les digo, todo con medidas, todo con precaución. Si no están inoculados. Pero sí, el divertirse es importantísimo. Y, de hecho, yo lo noté un poquito como terapia. Donde, este, igual, ¿no? Eh, qué sé yo, me ponía reglas muy estrictas de, tienes que llegar a pintar hasta este lugar, este, y si no, antes no puedes descansar, ¿no? Y luego dije, bueno, ¿por qué me presiono solito tanto, no? Voy a pintar hasta donde llegue, tenga ganas y se dé. Y de ahí, pues ya, en la noche me voy a poner a ver una película o serie Netflix o leer un libro o hacer algo, este, diferente. O igual me voy a hacer algo de escenar especial, algo fuera de lo común, ¿no? Este, como, qué sé yo, podrían ser unos espárragos o alcachofas o, este, entonces, bueno, eso es a lo que me refiero también con diversión. Te puedes divertir de diferentes maneras, ¿no? Entonces, es importante mantenernos y apapacharnos, este, y reírnos, ¿no? Les comento que con las votaciones que hubo aquí en México, la verdad que para mí fue el primer día social que tuve. Y aunque hicimos una fila muy larga de una hora y media porque nada más pusieron una urna, bueno, o stand para votar, más bien, este, en vez de tres. Pues, me la pasé platicando, resulta que, pues, bueno, las casillas se ponen por vecindarios y, pues, son todos mis vecinos. Y algunos resulta que conozco a más gente de lo que yo pensaba, ¿no? Y a mí me encantó porque, pues, en la hora y media me la pasé platicando con varias personas y me estuve riendo y con todo y cubrebocas, etc. Pero ya me dio un poco más de sentido de normalidad y de bienestar el socializar. Y, pues, como decía yo, a partir de julio ya voy a socializar un poco más. Voy a poder también reclamar un papalote que se quedó en la Galería Bernardini, este, ilegalmente. Y, bueno, voy a tener que ir por mi obra a esta galería tan poco seria que está en Polanco. Lo digo así, tal cual, para que, por favor, eviten esta galería. No es nada seria y tiene muchos problemas con tanto artistas como la Cruz Roja Mexicana y, igual, coleccionistas, ¿no? Muy bien. Ahora, una carta adicional, como había dicho, justo para el Día del Padre. Vamos a ver qué es lo que nos quieren dejar saber para el Domingo 20. La carta dice, confianza. Ok. Todavía no sé muy bien por dónde vaya el asunto. Te lo relaciono, pues, la energía masculina, el Día del Padre. Aunque, tal vez, ya no tengas un padre físico aquí. Y, pues, está el padre espiritual, ¿no? Pero la energía masculina normalmente es la que representa, pues, el poder, la fuerza, cierta estabilidad en cosas terrenales, ¿no? Materiales, este, que sabes que, pues, papá protege, protege a la familia, protege a sus hijos, ¿no? Y es el proveedor. Entonces, en ese sentido, aquí, en cuanto a confianza, yo iría por ese lado, ¿no? Ten confianza de que esa energía, la que acabo de describir, que, bueno, son varias, este, está bien. Entonces, que todo está bien, en realidad, yo me iría un poquito por ahí, ¿no? Muy bien, yo creo que queda bastante claro. Deseo a cada uno de ustedes que se le pasen muy, muy bien. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Este, hagámoslo, por favor, para crecer en número. Y esparcir un poco más de luz y hacer de este mundo un mundo mejor. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!